Gracias por seguir con nosotros. Las buenas noticias acá siempre están a la orden del día y para nosotros es un honor que ustedes las reciban. Es el caso de este momento en el que estamos recibiendo aquí en nuestra sala al gerente de país de Centia Perfumería. Él es el licenciado Mauricio Pineda que nos está acompañando hoy. La verdad es que es un honor tenerlo a usted acá de nuevo. Ya nos trajo buenas noticias hace algunos días y hoy vienen las noticias cargadas de todavía más cosas positivas. Bienvenido a esta subcasa. ¿Cómo está? Gracias, Diana. Muy contento de estar aquí con ustedes y con toda tu apreciable audiencia. Es un honor para mí estar con todos ustedes aquí, Diana. Hace unos días se lanzó la campaña La Vida es Bella porque la vida en realidad es bella y más cuando sabemos apreciar las cosas lindas que nos regala la misma. Y ustedes han entendido esta esencia. Centia Perfumería ha creado buenas oportunidades para empresarias para que puedan salir de sus preocupaciones, de las deudas y de ser su propia jefa, que eso es algo muy bueno. Bueno, hablemos acerca de esta campaña y cómo surge. Sí, Diana, lo que tú dices es correcto. De hecho, nosotros tenemos 20 mil empresarias a nivel nacional y todas ellas han salido gracias a su esfuerzo en principio y el apoyo que nosotros también como empresa les hemos brindado. Y sí, La Vida es Bella es un tributo a ellas porque, como hemos dicho en otras ocasiones, bueno, ellas han estado al pie de la batalla. En estas épocas tan difíciles y, bueno, han podido salir adelante y en esta ocasión, pues, de nueva cuenta, venimos a invitar a cualquiera que se quiera unir, ¿verdad?, a nuestro sistema de venta por catálogo y hacer, pues, su propio emprendimiento y poder sacar adelante con este negocio a sus familias e inclusive a sus proyectos porque desde un inicio Centia, pues, ha tenido como misión dignificar a la mujer dándole oportunidades, ¿verdad?, para que alcancen sus sueños. Entonces, nosotros brindamos todo el apoyo logístico, de asesoría, de financiamiento, etcétera, etcétera, para que puedan comercializar estos maravillosos productos que, dicho sea de paso, Diana, tienen los certificados de la droguería Lancazco, que es la droguería más vieja de Centroamérica, ¿verdad? Así es, ¿cómo no confiar? Tenemos 93 años, es correcto. ¿Cómo no confiar si es Lancazco? Así es. ¿Cómo no confiar, de verdad, en productos que también están enfocados no solo para nuestro hogar, sino que para el cuidado personal y que es de verdad de mucho, es confiable distribuir estos productos? Créame que usted va a tener muy buenas noticias y también muy buena remuneración. Ya hablamos acerca del lanzamiento de esta campaña y sé que ustedes tienen muchos objetivos en cuanto a la campaña. Hablemos del objetivo principal. Sí, el objetivo principal, Diana, es darle las gracias a todas estas empresarias que han estado moviendo su negocio a pesar de la pandemia, a pesar de las tormentas tropicales. Ellas siempre han estado, ¿verdad? Entonces, es un tributo a ellas porque ellas nos demuestran que a pesar de todas las vicisitudes, la vida es bella. Ellas son las que nos inspiraron, pues, de alguna forma a realizar esta campaña y el objetivo principal es darle las gracias a todas esas guerreras, ¿verdad? Y a todo el personal que conforma la empresa por este gran trabajo y sacrificio que han hecho, por sus familias, por la empresa, por la organización, por la economía, por todo, ¿verdad? Así es. Licenciado Pineda, también es importante conocer que cuando ustedes piensan en hacer una campaña de tal magnitud como la vida es bella, pues, hay muchos mensajes, mensajes buenos, mensajes positivos que se llevan. ¿Cuál sería el segundo mensaje que todas las personas que nos están viendo, estas futuras empresarias que nos están viendo, pueden captar? Sí, invitar, Diana. Como te decía, no nada más tenemos mujeres en nuestra fuerza de ventas, también tenemos hombres. Entonces, invitar a cualquiera que esté interesado en participar en este negocio, que da muy buenas utilidades, ¿verdad? A nivel de margen, a nivel de premios, porque tenemos un interesante programa de premios, que entre más vendan, pues, mejores premios ganan. Entonces, invitar a toda la persona que esté interesada en participar en nuestro negocio, que nos contacten. Nos pueden contactar a nuestra página web, que es www.centiaperfumeria.com, o a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, ¿verdad? Que es Centia Centroamérica, o a nuestros teléfonos, 94 83 87 15, o al 94 83 86 93. Invitar, pues, a cualquiera, ¿verdad? Que quiera emprender su propio negocio. Con toda confianza nos pueden hablar. Con gusto los atenderemos y los llevaremos paso a paso en este negocio, que puede ser muy, muy bueno para ellos, ¿verdad? Antes de dar la buena noticia para todos nuestros televidentes, licenciado Pineda, yo creo que me ayude, porque hace poquito en pantalla vimos algunos de los productos que se pueden distribuir, pero coméntenos acerca de las propiedades del Mijo. Ya hablamos de la confianza que es distribuida gracias a Alan Casco, pero hablemos de qué productos pueden nuestros empresarios y empresarios movilizar. Sí, nosotros, Diana, tenemos productos de diferentes categorías, desde cuidado personal, como pueden ser champús, cremas, hidratantes, rejuvenecedoras. También tenemos una línea de salud, como ser vitaminas de todo tipo, vitamina C, E, y, ¿cómo se llama? También tenemos productos para el cuidado de la casa, de la limpieza de la casa. O sea que nosotros prácticamente suplimos cualquier necesidad de cuidado personal que la gente pueda tener en sus hogares, así como para la limpieza de sus hogares. Entonces, la línea es amplia y ustedes en esas redes sociales o en la página web pueden encontrar el catálogo virtual de todos los productos que nosotros comercializamos. Ahí tenemos el catálogo. Fíjense bien los precios, vea usted cuántos productos, la gran variedad que existen, y es para el cuidado personal y también cuidado de la casa. Los precios están muy bien, así que usted tendrá la oportunidad de llegar a varios mercados para que las personas puedan obtener estos muy buenos productos. Y las buenas noticias, aquí están. Hoy, Sentia Perfumería quiere consentirlas a ustedes y a ustedes también, a los hombres que dicen, yo también quiero ser empresario. Hoy se van dos kits de estos productos que usted está viendo en pantalla. ¿De qué manera puede participar? Bueno, inmediatamente váyase a las redes sociales de Sentia Perfumería, a su página web también, www.sentiaperfumería.com. Es correcto. Usted se va a todas las redes sociales, hace una capturita, pero obviamente tiene que seguir las redes sociales de la misma. Nos envíe el comprobante de nuestro WhatsApp al 3182-3948. Envíenos ese comprobante y ya está participando. Son dos kits los que se van hoy, así que hay dos oportunidades para que usted pueda llevarse estos productos y pueda ganar. Adelante a participar desde ya. Queda abierta esta buenísima razón para que usted pueda llevarse estos productos. Los conozca, se enamore de ellos y se convierta más adelante en su propio jefe. ¿Qué le parece? Me encanta esto y andan regalones hoy. Licenciado, me gusta. Así es, Diana. Y también un agradecimiento a todos nuestros consumidores, ¿verdad? Que nos han dado la preferencia y que han comprobado la calidad de nuestros productos. Y como usted bien decía, aquí la cuestión es en la experiencia, porque los que prueban nuestros productos, créamelo, se enamoran de ellos. Así es. Qué buena noticia. ¿Algo más que quiera agregar? No, nada más. De nuevo, Diana, invitar a quien quiera unirse al negocio, agradecer a todos nuestros consumidores, agradecer a todas nuestras empresarias, a todo el personal que elabora con nosotros en la empresa y bueno, a seguirlos, a invitarnos que sigan consumiendo nuestros productos y a invitar a cualquier persona que se quiera unir con nosotros para que nos contacte y un saludo a tu audiencia. Gracias, de verdad, licenciado Pineda, gerente de país de Centia Perfumería. Usted ya tiene ahí la información. Recuerde que la información es poder y una vez que está en sus manos es toda suya y usted hace lo mejor que le parece y es convertirse en esta ocasión en su jefe. Gracias por su visita. Con esto nosotros continuamos con más de Café Caliente. Participe, señores, participe porque tenemos dos kits que se van hoy. Rapidito me voy hasta otro sector de nuestra casa. Escuchen nada más las maraquitas. Así es, se vienen los chismes del día.